Muy buenas noches a todos los de Multivision Sport que nos están viendo y Multivision muchas gracias por su apoyo al baloncesto de Chiquemolía y a todos los amantes del baloncesto. Queremos decirle que ya estamos en la primera semifinal de nuestro gran tradicional campeonato navideño 2021 donde ya se jugó el partido de Barberena contra Atacisco ganando Barberena y en el fondo tenemos el equipo de canaleros que es de acá de Chiquemolía contra el juvenil de Guazacapán con grandes jugadores que tenemos ya de selección nacional y de liga mayor. El día de mañana tendremos al gran Belchi también contra el equipo de los fios de Barberena en la gran final y la escuela de baloncesto también contra Guazacapán. Así que los invitamos también para la gran final el día 22 de diciembre para que usted asista y se venga acá a disfrutar de buen baloncesto, baloncesto de liga nacional y aquí los esperamos y con eso estará apoyando usted a nuestra escuela de baloncesto y también agradecemos a nuestro señor alcalde que nos ha estado apoyando. Con este gran campeonato, así que bendiciones a todos y a seguir apoyando nuestro baloncesto de Chiquemolía. Buenas noches, mi nombre es Julissa González, venimos representando a Barberena, pues ahorita estamos muy contentas, muy emocionadas porque pasamos a la gran final, la verdad que desde la edad de Barberena a nosotros nos ha costado un poco por lo que está la distancia, pero nos apasiona mucho este deporte, verdad que desde pequeña lo venimos practicando y que es algo muy bonito. Y pues aquí estamos, sí ha sido un poquito complicado, como les repito porque nos cuesta juntarnos el vehículo y todo lo demás, pero aquí estamos orgullosamente representando a Barberena y vamos por la gran final. Les enviamos un gran saludo de parte del equipo de Barberena a los de Multivision Sport, verdad, y a todos nuestros seguidores que nos han visto pues partido tras partido a nosotros acá, al equipo de Barberena. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de la página de Multivision Sport y muchas gracias también a ustedes que transmiten estos partidos, la verdad que se ponen muy emocionantes y gracias. Pues yo soy Miguel González del equipo Canaleros y primero que nada, gracias a Dios por estar acá, por la victoria, por el juego que gracias a Dios no salió nadie lesionado de nosotros ni del otro equipo. Pues fue un partido muy, muy, muy duro, bastante intenso, íbamos ventaja de seis puntos, en vez de subir bajamos, el otro equipo empezó a encestar, empezó a ser más ofensivo que nosotros, nosotros empezamos a estar muy desordenados en la defensa y en la ofensiva, pero gracias a Dios logramos obtener la victoria, gracias a los puntos que todavía de último logramos meter, a una falta, pero pues eso ya borró mi cuenta nueva pensando en el nuevo partido que es para la final. Sí, yo acabé de venir de un fogueo de El Salvador con la selección de Guatemala, vine hoy a la una, dos de la tarde y pues fui a mi casa a descansar, cambiarme, arreglar mis cosas y venirme, es bastante cansado, también mis compañeros del otro equipo, también habían dos que fueron al torneo o al fogueo y pues creo que puede que pase factura, como no, porque venimos de un nivel jugando y pues venimos a ponerlo acá en práctica, que es lo que nos gusta, apasionados al deporte, al baloncesto y pues es parte de nuestro trabajo, de nuestra vida, que sin el deporte, pues no sé dónde estaríamos, pues hoy que fue la semifinal, estuvo mucho mejor que los partidos anteriores, pues gracias por el apoyo, porque no es de todos lados donde está esa transmisión, ese apoyo, que para nosotros es bastante importante, porque también nos ayuda a revisar los videos y ver nuestros errores, también ver lo que hicimos bien, para seguirlo mejorando y lo que hicimos mal, pues tratarlo de ya no hacer. Ok, muy buenas noches, mi nombre es Anthony Guerra, soy pues capitalino, soy del equipo Belchi, es mi primer campeonato acá en estas tierras y pues primero que nada agradecido por el apoyo que acá hay mucha porra, la cual siempre está pues encendida en contra o a favor y pues agradecido con eso porque hace que el juego sea muy, o sea, hace que el ambiente sea muy positivo y pues a mí como atleta me enciende, de verdad, o sea, hace que el ambiente se mantenga enfurecido todo el tiempo para ambos equipos, en la defensa, en la ofensiva y pues muchas gracias por la atención que nos brindaron el día de hoy. Ok, muchas gracias, de veras, un saludo a todas esas personas que dedicaron el tiempo para vernos por cualquier vía o cualquier transmisión en cualquier redes sociales o en la televisión, se los agradezco un montón y si pueden venir a la final, acá los esperamos, buenas noches. Gracias.